Hace unos años se hizo viral un video del director técnico Caruso Lombardi amenazando con golpear a una persona mientras en realidad estaba retrocediendo e iba diciendo no me mirá, no me mirá, no me mirás. Amenazaste con no pagarles a los bonistas 250 millones de dólares de deuda y finalmente lo hiciste. ¿Caruso Lombardiaste la deuda? No, mirá, bueno, ahora me acuerdo de la imagen. No me siento representada. La deuda que deja Vidal y la que deja Macri se han impagado. Como no se puede pagar, yo hago una propuesta a los bonistas. Había un inerso de 200, un bonista, por decirlo de alguna manera, 200 aceptaron, uno no y lo trabó. Teníamos dos opciones, o pagar o no pagar. Si no pagábamos entramos en un default por un pago pequeño. Lo que hicimos en el medio fue una colocación de deuda en pesos, tomamos los pesos y con eso cubrimos el vencimiento de deuda. Hubiéramos preferido que los bonistas aceptaran. No aceptaron, la sacamos de la mejor manera posible para no ganar a la provincia. Estuve haciendo una rigurosa investigación, como sabrás me caracteriza, de cuáles son las palabras que más usás cuando das entrevistas. Bonistas, crisis, emergencia, insostenibilidad, vencimientos, 220 mil millones de pesos, sobreendeudamiento. Cuando te vas a dormir, ¿contás bonistas en vez de ovejitas? Sí. En esas noches que estás contando Bonitas para Dormir, también te aparecen fantasmitas de vez en cuando en el default. ¿Asustarte? No, no, asusto no. Me parece que sabíamos lo que venía. Lo dije toda la campaña. Te tomé el tiempo promedio de tus respuestas cuando das entrevistas y me dio que es de 7 minutos 30 segundos. Te propongo el desafío Axel. Te voy a dar 10 segundos para que me respondas cada una de las siguientes preguntas. ¿Qué vas a hacer con las tarifas de transporte público? No es una atribución en este momento del gobierno provincial. Eso depende del precio de la nafta en buena medida y el precio de la nafta el gobierno nacional dispuso también, suspender la salida. ¿Vas a pedir que los subsidios de energía y transporte de los que ahora se hace cargo la provincia pasen a la nación? Tenemos que charlar con el gobierno nacional porque lo que hizo Macri es tirarle por la cabeza a Vidal y Vidal calladita asumió el costo de los subsidios. Este es el presupuesto. ¿Qué vas a hacer con los salarios docentes? Recuperar el poder adquisitivo en la medida en que podamos hacerlo con el presupuesto que tenemos y la situación que tenemos. ¿Qué estás haciendo por las pymes? Largamos un plan, arriba pymes, tiene crédito para pymes, moratoria para pymes y muchísimas cosas más. Ya no sé, es una programia de un tipo de muchísimas cualidades. Pasemos ahora a Axel for Kids. Yo te hago una pregunta y vos tenés que responderla como si le estuvieras respondiendo a niñitos y niñitas de 6 años. ¿Por qué pusiste a Sergio Berni como ministro de seguridad de la provincia? La verdad que es un hombre que tiene una enorme experiencia, una enorme capacidad, un enorme compromiso. Hay graves problemas en la seguridad. Bueno, estamos haciendo una política, eso, para darle tranquilidad a los y las bonerenses. Sergio es la personalidad. Evidentemente podés el día de mañana a los juzgar a la historia, tal vez ser un gran gobernador, pero un maestro jardinero no. No, nunca fui. No, no. Un tema central vinculado a la seguridad es el narcotráfico. ¿Qué pensás de la despenalización y la legalización como una herramienta para combatir el narcotráfico? Sé que Uruguay lo hizo. Uruguay dice que le está yendo muy bien. Yo no tengo posición tomada. Lo que sí quiero es terminar con el narcotráfico. Eso se trata básicamente de capturar, penalizar a los narcotraficantes, que es una industria multimillonaria, mundial. Hace unas semanas se transformó en tendencia en Twitter un parecido tuyo con Austin Powers, un personaje de ficción. ¿Ves? Sí, no hay un aire. Uno de los usuarios subió este meme que te acabo de mostrar bajo el lema, la provincia te destruye. Dos meses y medio de gobernar la provincia de Buenos Aires, ¿es el equivalente ponerle a gobernar durante 20 años seguidos una provincia noruega? Más allá de que en términos personales, laburar mucho, estar bajo presión, tener mucha responsabilidad, mucho compromiso, son cosas que obviamente nos tienen atentos y ocupados, pero lo disfruto, me gusta. Hace casi 10 años que estoy en la función pública. Diego Armando Maradona dio una mítica entrevista, la primera de la que se tiene conocimiento, cuando era un niñito, miró a cámara y dijo cuáles eran sus dos sueños. ¿Podés mirar a esa cámara y decir cuáles son tus dos sueños? Primero creo que necesitamos una provincia de Buenos Aires más inclusiva y con más producción. Y segundo, transformar la provincia de Buenos Aires. Hoy estoy abocado a eso. ¿Cuáles son tus contactos más frecuentes en el celular? En Posa Sol, después el gabinete de la provincia, después la parte de comunicación, mi ministro de producción y después aparece Alberto. En su última gira por Europa, el presidente Alberto Fernández hizo una categorización de conservadores, reformistas y revolucionarios. Y se definió a sí mismo como un reformista. ¿Vos cómo te definirías con estas categorías? Un peronista. No, pero no. ¿Es conservador, reformista o revolucionario? El proyecto del peronismo es un capitalismo hoy inclusivo. Pensar un capitalismo que tenga en cuenta todos y ya es una idea bastante disruptiva. En resumen, serías un reformista disruptivo. Algo así. Peronista. Voy a hacer la pregunta emoji. ¿A quién querés más? ¿A papá Alberto o mamá Cristina? ¿Cuándo está la respuesta? Sí. A ver. La respuesta emoji entonces es esta. ¿Los dos por igual? Los dos por igual. No son mi mamá ni mi papá. Casi diría por suerte, pero no en contra de ellos. Sabrás que soy un periodista extremadamente sagaz. Sí. Seguramente de los más sagazes que tiene este país. ¿Por qué no el más sagaz? ¿Por qué no el más sagaz? ¿Por qué no el más sagaz? Y me di cuenta, fisgoneando tu despacho, que tenés siete fotos con Cristina y te falta una con Alberto, aunque sea. Sí, está llegando. Está llegando. Pero la pedí. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo la pasaste? No, re bien. Re bien y me acabo de enterar de que sos el periodista más sagaz de la... Yo también. No, re bien.